Art House. Y ahora que faltan 13 minutos para las 4 de la tarde, la recibo a la eco intensa, Nati Masey. ¿Cómo estás, Nati? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Bien. ¿Es verdad que se está importando basura en Argentina? Es verdad, y eso pone muy en riesgo y en peligro el reciclaje. El otro día veía un artículo de un diario muy importante en el que hablaban de cómo se componen nuestros residuos y nos explicaban los porcentajes y siempre incentivando en algún punto a que desde nuestras casas, como ciudadanos, hagamos nuestra parte y separemos los residuos, los llevemos a reciclar. Y yo soy muy partidaria de todo ese discurso y de esa toma de conciencia, el cambio de hábitos individual. Enseñaste a hacerlo, de hecho, en Arroba Eco Intensa. Enseño a hacerlo y fue mi punto principal durante muchos años en Eco Intensa. Lo que pasa es que... A ver, contame. El domingo estuve charlando con un amigo que empezó a reciclar grosso. Tiene composteras ya hace tiempo, yo también tengo. Ahora se me murieron las lombrices, es un asunto aparte. Voy a conseguir otras. Pero este pie empezó a reciclar desde los separadores para el freezer, las cosas que vienen en el súper, las lava, las deja, el papel de la fiambrería que usa para otras cosas alimenticias luego. Para muchos es un cambio de condiciones de vida, ¿no? Totalmente. Es un cambio de paradigma en el mundo pequeño de cada uno. Pero yo siempre cuando doy charlas sobre este tema digo, es ponerse los anteojos de la sustentabilidad y mirar el mundo desde ese lugar. El camino que yo empecé a hacer con Eco Intensa cuando empecé a pensar en los residuos fue, ¿cómo hago para generar menos residuos? Y tal vez parece imposible en algún punto decir, no sé, tal vez estás acostumbrado a sacar una bolsa de basura por día, pero yo hoy en día tengo una bolsa chiquitita, como si fuera de farmacia, colgada arriba de la bacha y la saco una vez por mes. No genero, sí, te lo juro, no genero basura ahora. ¿Pero no genera olor en un momento? No, ¿por qué? Porque en realidad genero residuos, eso sí, genero plásticos que son reciclables, genero vidrios que son reciclables, eso lo lavo y lo llevo a reciclar. Y genero también, que es lo que hace que haya olor en las casas y en los tachos de basura, residuos orgánicos que son compostables. Entonces cuando uno, un porcentaje que es el 43% más o menos de orgánicos, los composta y no los tira a la basura. Y el otro porcentaje de reciclables, que son más o menos también 41, 43%, los lleva a reciclar. En realidad te queda solamente un 16% o menos que es basura. ¿Y qué es esa basura? Puede ser una cinta scotch que tiene un poco de papel y que no se puede reciclar ni compostar. Puede ser el papel de la manteca, que como es plástico, papel, metal y está todo lleno de manteca, no lo podés reciclar, queda ahí, pero tampoco es tan grave, no es que son huesos de pollo. Entonces, en algún punto no molesta. ¿Con los huesos de pollo qué haces? Claro, en realidad en casa no suele haber huesos de pollo, entonces no es un problema. Ah, porque sos vegetariano, claro. Pero en realidad los residuos compostables en general irían al compost. Si tenés residuos cárnicos, ahí sí lo tenés que sacar todos los días porque se te va a pudrir y va a largar olor. Pero todo lo otro no larga olor. Bueno, ¿y qué es lo que se está importando, Nati? Bueno, se está importando principalmente cartón o celulosa, puede que haya también plástico, chatarra, y esto lo que genera es que compita esa importación con la industria, vamos a decir, industria nacional, por decirlo de alguna manera, pero que es la producción que hay hoy en día de reciclables en Argentina. Nosotros usás un cartón, lo tirás a la calle y viene alguien y se lo lleva. Un cartonero. Un cartonero. Un reciclador urbano. Esa persona, ¿por qué se lleva el cartón de la puerta de casa? Porque lo vende, lo vende a la industria del reciclaje y ese cartón tiene un precio por kilo. Ajá. Ese precio del cartón por kilo empezó a bajar estrepitosamente porque se está importando mucho más barato cartón del exterior. Como una forma de mover la economía en este mundo en el que estamos viviendo hoy en día de desregulaciones. ¿Cartón usado de cajas viejas se está importando? Las dos cosas tengo entendido. Que es nuevo y viejo, pero la verdad es que tendría que chequear si hay nuevo también. ¿Le están rompiendo la economía a la gente más pobre del país? Claro, porque en realidad antes... A los laburantes más pobres del país, ¿no? Y esto lo que nos demuestra es que hay un vínculo, pero imposible de romper entre el ambiente y la economía y la pata social. Fíjense que los cartoneros surgen como una respuesta a la crisis económica del 2001. Es cierto. Para buscar una alternativa para poder llevar un plato de comida a la casa. Y eso, que empezó siendo algo muy individual y cada uno salía por la suya, terminó generando cooperativas, un sistema de contención y de estructura, de estrategia. Y todo eso se está rompiendo porque claramente con esta desregulación y con esta liberación de las importaciones se está perjudicando esa industria. ¿Qué pasa? Bajan los sueldos de los cartoneros. Baja el precio del material. Antes estaba más o menos 200 pesos el kilo. Ahora está menos de 100. Dependiendo del lugar en el que estemos en el país, podemos tener una baja de hasta el 75% en el precio. Pero además en pesos, porque en el medio hubo inflación. Si está pagando un tercio de lo que pagaban hace 6 meses, encima en el medio hubo 100% de inflación. Exacto. Bueno, fíjense cómo esto afecta a todas estas familias o miles de familias a lo largo del país. Y este es uno de tantos puntos que ha sucedido durante estos últimos 7 meses que afectan al ambiente, a la economía y en términos sociales a un sector muy importante de nuestro país. Es por eso que hay muchísimas organizaciones ambientales, más de 100 organizaciones ambientales que se están organizando. Nos estamos organizando con las cooperativas de reciclados porque este jueves va a haber una conferencia de prensa para hablar sobre estos puntos que acabamos de mencionar, cómo afecta la liberación de las importaciones en la baja del precio. Teniendo en cuenta que antes se podía importar, lo que pasa es que había una obligación de las empresas de elegir primero vaciar el mercado interno y después, siempre con precios competitivos, recién ahí podían comprar del exterior, podían importar. Ahora, como eso no está regulado directamente, los precios nacionales no pueden competir con los internacionales y pierden los cartoneros y pierden las familias con menos recursos económicos. En la conferencia también se van a hablar de otros puntos importantísimos como es el desfinanciamiento de los proyectos de cierres de basurales, que es algo que se estaba haciendo para reconvertirlos en centros de reciclaje y centros verdes. Eso no se está haciendo más, se desfinanciaron esos proyectos. Entendamos que estamos hablando de un mundo en el cual antes había un Ministerio de Ambiente que ahora es una subsecretaría de Ambiente. O sea, no aparecemos en ningún lado. Les invito a seguir este tema, no se está hablando de esto, por eso está haciendo esta conferencia de prensa el jueves, vamos a hablar muchísimo sobre esto. Me alegra tener este espacio para poder traerlo, me parece súper importante. Sí, pero además, de verdad, es un sector recontrapostergado del mundo laboral. No es gente que esté haciendo un favor, están laburando. De hecho, el que más hizo por reconocerlos desde el Estado fue el gobierno porteño. Durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que les asignaron espacios, que les dieron pecheras, que incluso los registraron como laburantes y los integraron a un circuito, se hizo todo lo contrario a lo que quería hacer Macri en un principio, que era perseguirlos porque se robaban, ¿te acordás? Totalmente, bueno. Se robaban la basura, decía. Exacto, y de hecho, algo que se notó claramente fue que hasta el año pasado teníamos, no me acuerdo ahora el número, pero muchos puntos verdes y tachos verdes para la recolección de residuos, incluso composteras comunitarias para que la gente llevara sus residuos orgánicos, y desde que asumió Jorge Macri, se están cerrando puntos verdes en la ciudad de Buenos Aires, y se están cerrando composteras, ¿por qué? Porque a los vecinos no les gusta, porque es sucio, porque la basura, o sea, se dio lugar a un discurso súper retrógrado y súper conservador que es contrario al ambiente y muy por la galería, ¿no? Para que todo esté lindo, bonito, pero que la basura quede escondida en el patio trasero de los más pobres. Para más de esto, síganla a Nati Masay en arroba ecointensa, ¿eh? Que cada dos semanas viene y nos cuenta sobre discusiones climáticas como esta, que tienen mucho de política, mucho de economía y mucho de lo social. Gracias Nati. Gracias a ustedes.